Se habla mucho de los récords que estamos teniendo en la venta de automóviles cero kilómetros. En realidad hay otro récord muy importante. Las motos no se quedan atrás. Las motos lejos de quedarse atrás. Más información tiene Lucio de Mateo. Lucio. Así es, Tomás, Mariela. Y las de alta gama, las de alta gama, por supuesto también las de baja gama. Pero es impresionante la cantidad de motos que se está vendiendo, aproximadamente 100 por hora en la Argentina. En enero de octubre hubo casi 600.000 patentamientos. La verdad que es increíble. Se están vendiendo un poco más de unidades en motos que de automóviles. Más o menos son 2.000 por día. La verdad que son números realmente increíbles. Ahora, ¿por qué se están vendiendo tantas y cuáles? Bueno, lo curioso es que las más caras siguen siendo líderes en ventas. De las 594.000, 561.000, es decir, casi todas son las motos más caras que salen. Por ejemplo, la versión en duro, desde 8.000 a 28.000 pesos, y las importadas desde 12.000 hasta 68.000 dólares. Digo, el dato curioso es que, además de que se venden muchas motos, las que más se venden son las que pueden valer prácticamente lo que sale un departamento barato. Y las que salen mucho más que un automóvil. Digo, ese es un dato curioso. ¿Por qué? Porque mucha gente que ya tiene un automóvil, de hecho, se da el gusto de comprarse una moto, una moto importada, que le gusta, y entonces puede viajar de esta manera. No sé si lo hace también por una cuestión estética, pero bueno, eso ocurre. En segundo lugar, en ventas están los cuatriciclos, que tradicionalmente suben en ventas cuando se acerca el verano. Pero fíjense ustedes, lejos de los 561.000 motos de alta gama, de alta cilindrada, mejor dicho. Se vendieron 16.429, a partir de 3.000 y hasta 20.000 pesos. La verdad es que es muy barato, ¿no? Digo, 3.000 pesos tener un cuatriciclo. Sí, son muy chiquititos esos, los motores muy, muy chicos. Claro, son los más pequeños, pero vos comparalo contra lo que pagás de alquiler un departamento en la costa. Supongamos un departamento de... Eso es una semana, una semana un departamento de ambiente. Claro, por ejemplo, yo tengo un amigo que alquiló 6.000 pesos la quincena. Claro. Vos ponés 3.000 pesos y te compras un cuatriciclo que ya te queda y podés andar por la arena. La verdad es que es impresionante el dato. Y las más baratas, que son una oportunidad, bueno, las que se usan para delivery, también son muy económicas, aparecen. ¿Quieren que le dé más detalles después, le parece? Estamos justamente hablando del tema de las motos y las facilidades que te da, sobre todo, para circular en ciudades complicadas. Entonces, si vos tenés que irte de acá, a un otro lugar, muy rápido... Nada mejor que una moto. Sí. Una moto se la va a comprar Lucio. Lucio y Mateo. Por ejemplo, sí, no se pueden usar en bicicendas, ¿eh? Ah, no, no. Porque nunca falta... Dato muy importante. Dato muy importante. Bicicenda es bicicenda, tracción humana, bicicletas. Claro. Aclaro. Bueno. Perdón, Lucio, que me meta. Por favor, un placer. Los motociclistas realmente en la Ciudad de Buenos Aires van por donde más les place, ¿eh? Sí, veredas, veredas, bicicendas, tricicendas... Y también tiene una contra en la Ciudad de Buenos Aires, tiene una contra para la tracción humana que es una capital húmeda. Entonces, andar en bicicleta te hace transpirar. Pero bueno, no importa, a gente le gusta. Lo que digo es que si te compras una moto, no vayas por la bicicenda, no corresponde. Ahora, fíjense ustedes, las más baratas, scooter o ciclomotor, se pueden pagar en cuotas mensuales de 180 a 300 pesos. La verdad, es una plata muy pequeña. Digo, cualquier persona puede juntar 180 a 300 pesos por mes y en algunos casos te la dan financiadas en un porcentaje alto. No sé si el 100%, pero casi, casi. El 20% de las compras de motos pequeñas son hechas por mujeres. Pero además nosotros lo estamos planteando con nuestra mentalidad de porteños. En las ciudades pequeñas o en los pueblos chicos, estas motos son bárbaras. Porque vos tenés ciudades, por ejemplo, donde no tenés 20 colectivos. Claro, tenés poco transporte público. Claro, pero tenés 30 cuadras para allá y 20 para allá. Entonces, en 50 cuadras resolvés todo el recorrido y con un scooter o con un ciclomotor, bueno, no dependés de prácticamente nadie. Esto se ve mucho en las ciudades pequeñas de la provincia de Buenos Aires, pero también en todas las provincias. Pero realmente es notable el fenómeno. ¿Vos sabés una cosa? Y los precios, sí. Anécdota, sumándote con esto nada más por los precios. El otro día estuve dando en Pergamino. Sí. La cantidad de motos es impresionante. Increíble, sí, totalmente. Solamente dos personas con casco. El resto, nada. Bueno, ahí está. Es impresionante. Nadie con casco. Ese es el otro tema. Bueno, ¿te acordás que hubo un caso de un chico que murió? Sí, claro, por supuesto. No me acuerdo en qué lugar fue que murió y después hubo algún incidente con la intendencia. Exactamente. Pero no tenía casco. No tenía casco. No tenía casco, claro. Bueno, eso también es otro tema, ¿no? Pero bueno, claro, se ha hecho tan barato y tan popular la moto que cualquiera la compra sin reposidad. Tenés que tener registro para manejar la moto. Si alguno está pensando, tenés que tener registro, aunque sea el más básico. Y los precios arrancan en 3.600 pesos. De todas maneras, yo me sigo sorprendiendo con esto, ¿no? Hay motos de 3.600 pesos con cuotas de 180 pesos y las que más se siguen vendiendo son las de alta cilindrada. Tanto las de precio económico como las de precio ya importante y de alta gama. Bueno, uno de los tantos boom que hay en la Argentina este año en cuanto a ventas. Autos, autos usados, motos. Muy bien. Y cuatris. También. Y cuatriciclis. Y scooters. Bicicleta no tanto todavía, ¿no? Sí, también. También. Y la Copa Argentina, que todo el mundo la está siguiendo, muy importante. Excursionistas eran, ¿no? Huracán excursionistas, sí. Estoy esperando. Partido ansioso. Su, no. Fue tantísimo. Ya tengo preparado gorro, bandera y vincha y todo. Sí, así. Es una cosa. Gracias a eso, Salonreso ganó un partido. Buen fin de semana, Di Mateo. Igualmente y... Buen fin de semana en todo, menos en lo que usted ya sabe.